Generalmente cuando yo quiero saber algo, suelo remitirme al Coraminas, que es el diccionario etimológico. Me gusta ir a la etimología de las palabras. Y cuando hablamos de adicciones, ¿a qué nos remite la etimología de la palabra? Que adicciones deriva del latín adictus, que significa adjudicado o heredado. ¿Y esto por qué? Mira, te cuento, Jorge. Después de una guerra, los romanos hacían una especie de subasta y regalaban esclavos a aquellos soldados que habían tenido un buen desempeño en el frente de batalla. Estos esclavos que regalaban eran conocidos como adictus. De allí se desprende esta definición, que adicto es un esclavo a algo o de alguien. Bien, otra definición, y confieso que es una de las que más me gusta, responde a una línea teórica de la psicología. ¿Y qué es lo que vemos? Adicto está compuesto por el prefijo a, que en este caso es una negación, y dictus es lo dicho. Con lo cual, para la psicología es algo que no se ha podido decir, es algo que no se ha puesto en palabras, y podemos decir que por donde no circulan las palabras, hay mayor posibilidad de que empiecen a circular las sustancias, tanto legales como ilegales. Entonces, toda esta introducción la hago porque tengo el honor de recibir a alguien que, bueno, yo creo que es el número uno en el país hablando de estas temáticas. Está en línea el doctor Guido Bergman, que es médico cardiólogo, especialista en prevención cardiovascular y adicciones. Él asesora a familias e instituciones educativas para la prevención del consumo en adolescentes. Así que le doy la bienvenida. Buenas tardes, Guido. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Guillermina. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Ahora tengo que estar a la altura con lo que dijiste. No, yo sé que estoy... Bueno, yo armé toda esa introducción para estar a la altura porque yo sé lo que se viene en esta entrevista. Pero a ver, algo que suelen decir los padres es, mi hijo empieza a salir, empieza a la previa, empieza con el consumo de alcohol, donde es muy difícil decirle no tomes. Días pasados un colega tuyo, Adrián Baranchuk, decía hay que empezar a establecer negociaciones. Y sabemos que a veces el consumo de alcohol trae, digamos, de manera colateral el consumo de sustancias. Un chico te dice un porro, no me hace nada y así se empieza. ¿Qué le decís vos a esos padres? Lo primero que le tengo que decir a los padres es que el consumo de inicio de los adolescentes suele ser el alcohol en general y que el momento de consumo está entre los 14 y los 15 años. Por lo tanto, tiene que abrir mucho los ojos cuando los chicos empiezan a tener las primeras salidas o la autonomía, esa en la cual empiezan a salir solos, a juntarse, a juntarse con amigos, porque esa juntada con amigos se va a convertir en una previa. Y la previa, técnicamente, el punto de vista, lo que conocemos en Argentina, es una juntada con amigos donde hay alcohol. Eso puede considerarse previa, si después van a bailar o simplemente se les suman previa, pero se van a quedar en el mismo lugar, pero va a haber alcohol. Entonces, primero, la alarma de este momento de la vida. A 14 o 15 años se empieza a consumir alcohol. Las personas, en general, pueden tener como puerta de entrada el alcohol y después avanzar a otras drogas, pero convengamos que la droga que más se consume en la adolescencia es el alcohol. Después, obviamente, que si el entorno es desfavorable y con quienes se juntan, va a poder haber otro tipo de sustancias. Entonces, lo segundo que diría a los padres es, tenemos que saber con quién se juntan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando analizamos las causas de inicio del consumo de nuestros hijos, es porque consiguen, es porque tienen cierta expectativa del efecto, pero principalmente porque ellos juntan con gente que consume. Entonces, si yo tengo un hijo que se va a juntar con gente que consume, no es 100% que vaya a consumir, pero es mucho más probable. Por lo tanto, tengo que estar alerta porque los chicos se manejan en grupo, se influencian en grupo, las conductas de los chicos están influenciadas por sus padres, y si tiene un grupo o un entorno que consume, es mucho más probable que el chico empiece a probar o a ver de qué se trata eso. ¿De acuerdo? Es muy poco probable que un adolescente consuma alcohol, por ejemplo, estando solo. Es casi imposible. Entonces, el tema es que tenemos que saber con quién estamos. Y después, lo que tenemos que saber es que nuestros hijos van a querer experimentar cosas, van a tener que, van a querer transgredir. Pero bueno, ahí están nuestras habilidades como padres para poder ver cómo nuestros chicos internalizan la norma y empiezan a elegir, no obedecer, y fíjate la diferencia que hago, no que hagan caso los chicos, sino que elijan internalizar lo que nosotros les pedimos para que se comporten de manera más responsable o más acorde a su salud. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo de los padres, y no es tan fácil. Y ahora me das pie para la segunda pregunta, Guido, porque yo lo que observo son dos conductas. A veces un padre o una madre le dice al hijo, no tomes, pero él está con el vaso o la lata en la mano, ¿no? Y también, ¿a qué edad empezar a prevenir? Porque si, cuando empieza a ir a la fiesta de 15, yo ahí le digo, me parece que estoy llegando tarde, desde tu lugar de especialista, ¿cuál es la edad indicada para empezar a hablar de estos temas? A ver, acá hay un punto muy importante. Lo que vos dijiste es algo que, voy a hacer una pequeña diferenciación. De todas las drogas que se consumen en el mundo, la única droga que un adulto puede consumir todos los días, un poco, en poca cantidad, y tiene un ejemplo de aumento de la mortalidad, es el alcohol. Está discutido si el alcohol en pocas cantidades trae beneficios o no trae beneficios. Hoy en día se dice que no trae beneficios, que podría traer perjuicios, pero que en pocas cantidades por lo menos no trae perjuicios. ¿Eso qué significa? Que nuestros hijos nos pueden ver a nosotros ver tomar alcohol. Los que no pueden ver nuestros hijos es que estemos borrachos. Es muy diferente. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque como uno da, uno transmite valores y transmite con la experiencia y con las conductas, nuestros chicos nos miran todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que van a mirar nuestras actitudes frente a las cosas, no en nuestro discurso. Entonces, como la mayoría de los chicos no nos escuchan, nosotros tenemos que hacerlos cambiar con nuestras actitudes y mostrarles eso. Ahora, todo el resto de las drogas es distinto. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores que un adolescente vaya a consumir es familias que consumen, padres consumidores. Si yo consumo marihuana, si yo consumo tabaco, si yo consumo algún otro tipo de sustancia, es mucho más probable que mis hijos consuman también. Ya sea porque emitan, o ya sea porque la manera en como yo les transmito, con qué convicción les transmito que no consuman, por más que mis hijos sepan que yo no consumo, no saben si consumo o no. La manera en como yo les transmito que no consuman tiene menos potencia. Entonces, digo esto que es importante porque los hijos de consumidores son más frecuentemente consumidores. Entonces, hay un punto importante ahí. Ahora, con el alcohol es algo importante que es lo que no puede pasar que nos vean borrachos. Ahora, vos decías, la primera pregunta era, me veía así. Y la segunda pregunta era, me olvidé la segunda pregunta, el tema de... ¿A qué edad empezar a trabajar estos temas? Ah, mira, a ver, yo creo que hay momentos y momentos para tomar en cuenta. Yo creo que desde chiquitos lo que tenemos que hablar con nuestros chicos es la importancia de cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son generaciones que van a vivir 100 años. Y son generaciones que van a necesitar un cuerpo sano para vivir 100 años. Y para vivir tanto tiempo, lo que más van a necesitar sano también es el cerebro. Y todas las sustancias generan un impacto en el cerebro en el cual pueden traer alteraciones estructurales y funcionales. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que el concepto es cuidemos el cuerpo. Cuando son más chiquitos en la etapa de la primaria, ¿qué significa? Hacer ejercicio, comer sano, tomar agua, tener buenos vínculos, tener buen diálogo con la familia. Ahora, cuando empezamos la adolescencia y los hijos empiezan a tener autonomía, 12, 13, 14 años, ya podemos empezar a incorporar el tema del consumo, pero no como una bajada de línea, sino como un tema de reflexión dentro de la familia. Porque lo que nosotros queremos es familias que tengan características democráticas o autorizativas, en las cuales haya un diálogo abierto sobre el tema, para que los chicos no lo vean como un tabú, que los padres entiendan, conozcan a los hijos, los chicos conozcan a los padres, y en ese diálogo se puedan hablar de las pautas, o de las creencias que cada uno tiene sobre el tema. Y que los chicos sepan lo que nosotros pensamos, y que los padres sepan lo que los chicos piensan del tema. ¿Se entiende? Eso se puede empezar ya cuando empieza la secundaria. Es un momento ideal para poder hacer eso. Bien. Bueno, Guido, excelente como siempre, muy claro, y bueno, éxitos. La verdad que es un honor hablar con vos, como lo hacemos en cada ocasión. Muchas gracias, Guillermina. Muchas gracias, Guillermina. El tema es de prevención, y le diría a los padres que hay tres cosas que no pueden dejar de hacer como padres en todo esto, que es saber supervisar, no vigilen a sus hijos, pero tampoco le digan que hagan lo que quieran, sepan supervisar, sepan poner límites con afecto, y con control de las emociones, y construyan espacios de diálogo, de escucha, en donde haya una buena comunicación, porque eso después, sin importar si hablamos o no de las drogas, después se traslada a que los chicos tengan conductas más responsables. Excelente. Nos quedamos con tus tres sugerencias, Guido. Un placer. Un placer. Gracias. Y, Germina, te mando un beso. Un abrazo. Era el doctor Guido Bergman, médico cardiólogo, especialista en prevención cardiovascular y adicciones.